Amigas, amigos, amigues, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarles. Estamos nuevamente en EY, el programa más inclusivo del sistema Michoacán de Radio y Televisión. Hoy nos acompaña la diputada Celeste Asencio Ortega, que viene recién desempacadita, de la segunda marcha del Orgullo Purépecha, que se celebró en Paracho, nada más y nada menos de donde ella es originaria. Y bueno, vamos a hablar un poco como de todo, de su trayectoria, de las iniciativas de ley que ella ha impulsado a nivel nacional, desde el Congreso de la Unión. Celeste, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco Ponche? Saludarte con mucho gusto y a todas las personas que escuchan este programa tan divertido también, debo suponer, ellas. Sí, qué gusto, Celeste. Pues sí, es un programa inclusivo, estamos tratando acá de construir en el lenguaje y, pues justo, hablar un poquito como de neutral, pero tú siéntete cómoda, nos conocemos desde hace ya bastantitos años, entonces te puedes referir a mí como más cómoda te haga sentir. Celeste, a mí me gustaría comenzar un poquito a partir de toda la gran trayectoria que tienes, también ya de varios años, en favor de la comunidad LGBT, sin desde luego omitir parte de tu labor legislativa, partidista, como activista. Cuéntanos un poquito, Celeste, ¿cómo empezaste en los temas del activismo y del activismo en favor de la comunidad LGBT, pero también del activismo político? Ok, mira, pues la verdad fue algo como muy accidentado, diría yo, porque... Poniendo el ejemplo, cuéntanos, ¿sí? Considero que fue algo como muy accidentado, porque realmente nunca pensé en llegar a una diputación federal, ni mucho menos, pues, estar trabajando tan de lleno en este ámbito, ¿no? La verdad es que en la secundaria, como toda chica adolescente, pues tenía a mi novio, casi puedo asegurar que si no ha sido porque sigo estudiando, ya estaría casada como con tres hijos, y tal vez ni siquiera me hubiera dado la oportunidad de conocer que tenía otra orientación sexual, ¿no? En este sentido, gracias a los estudios que salgo de paracho, me doy cuenta que hay un mundo de posibilidades, un abanico de colores, y entonces me doy cuenta y me descubro como una mujer en aquel momento decía yo que era bisexual por temor, más adelante digo, ay, ya, deja de ser bisexual y admite que eres lesbiana, ¿no? Y de allí, pues, obviamente, el ser de un pueblo más pequeño, yo no había tenido la oportunidad de participar ni en Morelia ni en Ciudad de México. Yo lo que hice directamente es que, motivada por el estudio, realizo investigación y me voy hasta Buenos Aires, Argentina. Ok, ¿todavía en la prepa? No, estoy en la universidad. Ya en la universidad, ok, en la Facultad de Derecho. Me voy a Buenos Aires, Argentina, y justamente están conmemorando y celebrando cinco años del matrimonio igualitario y adopciones. Guau. Cuando llego de allá, digo, definitivamente tenemos que... ¿Qué fue como dos mil... Quince. Dos mil quince, ajá. Justo en la antesala, ¿no?, de la aprobación del matrimonio igualitario en México. De hecho, Argentina fue la primera nación de Latinoamérica, ¿no?, en donde se aprueba. Fíjate que allí lo curioso es precisamente que México inició, impulsó el matrimonio igualitario, pero Argentina nos ganó en legislarlo. Sí. Entonces, Argentina legisla en dos mil diez, justo en dos mil quince comenzamos, comienza este aniversario de los cinco años. Sí. Y aquí en Michoacán, más o menos en esa época, también empieza a trabajarse el tema del matrimonio igualitario en nuestro estado. Que empezó, además, con el tema de sociedades convivencia, ¿no?, que es al que te refieres. Empezó un poquito a aprobarse y a trabajarse en esa materia, pero dijimos, no, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Sí, efectivamente, recordarás que andábamos allí de afuera del Congreso, gritando y demás, ¿no? Y fue así como empiezo, más que nada, ni siquiera fue lo político, fue lo educativo, el ámbito académico lo que me orilló de alguna manera involucrarme a todo este aspecto. Qué interesante, Fíjate, no conocí esa faceta tuya. Y en la Facultad de Derecho, un poco como a qué te enfrentaste, no solamente a este redescubrimiento, ¿no?, de tu sexualidad, de la orientación sexual. Ya hablaremos un poquito más adelante de la identidad y la expresión de género, que además me parece súper interesante en la cuestión indígena. Este sábado a mí me conmovió mucho, ¿no?, la participación ahí de una mujer transindígena. Pero, ¿qué implicó para ti? Porque, bueno, la Facultad de Derecho ha sido históricamente en nuestro estado como el semillero, ¿no?, de muchos políticos. Pero, además, tú lo haces ya con esta diferencia, por llamarle de alguna manera, y estás empezando a impulsar una agenda también desde un movimiento partidista, ¿no? Pues sí, efectivamente, estamos en la Facultad de Derecho. Yo te digo impulsada y motivada por el estudio. Yo, posteriormente llego y justamente estamos en la renovación de los comités, de los consejeros, en mi instituto político, que es Morena. Sí. Y de pronto, pues, mi hermano, Ángel, que también lo conoces muy bien. Sí, de la Facultad de Letras, saludos, Ángel. Sí, me dice, oye, reina, ¿y por qué no impulsas el tema de diversidad sexual en el comité? Y le digo, pues, va, me late. Sí. Entonces, en realidad te digo, por eso te digo que es como muy accidentado, porque no es como que yo lo buscara, ¿me explicó? Sí. Sino que se fueron dando las cosas. Como bolita de nieve. Pues yo venía de Buenos Aires, Argentina, de ver comunidades originarias, de ver, este, toda la región urbana unidos en uno solo, para seguir pugnando por los derechos y que justamente haya que ya van un poco más avanzados, porque se... Allá la ventaja es que tienen un código nacional único, civil y familiar. Ah, sí, sí, sí. Como en Cuba ahora, ¿no? Ajá. Y entonces ellos, cuando aprueban matrimonio igualitario, aprueban al mismo tiempo adopciones. Sí. Entonces aquí lo interesante es que se aprueba de manera federal a todos. Guau, qué maravilloso. No es como acá en México, que primero se aprobó en Ciudad de México, luego se aprobó en otras estadas. Y así hemos ido escalando con los estados. Y que cuánto tiempo nos llevó. Hoy sí. Más de una década. Sí, sí, sí. Entonces en ese sentido, pues yo llegué como con toda la energía de sí, vamos a hacer y sí se puede. Y pues tú fuiste una de las personas que mucho anduvo allí con esta Zenaida Brígido, Salvador Brígido, secretaria de la Mujer en aquel momento, que nos íbamos, poníamos como un puestecito. Otros modulitos, ¿te acuerdas? Ajá. Y pues ya entregábamos los condones y todo eso. Sí. Y desde allí yo me daba cuenta, sobre todo para la región acá oriente, como en Ciudad Hidalgo, recuerdo mucho eso, que me decían que no tenían condones en los centros de salud. Guau, qué terrible. Entonces, pues desde allí te das una idea de todo lo que se necesita en materia de educación sexual. Sí, hay mucha precariedad y creo que realmente el gobierno de la Cuarta Transformación ha generado un cambio de paradigma en materia de salud. Bueno, hace unas semanas estábamos lanzando a nivel nacional, acá desde Morelia, el PREP y el PEP, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y justamente al estarlo promoviendo por el Estado nos hemos encontrado justamente con esta dificultad para entender el tema preventivo de una pandemia que ha cobrado millones de vidas en todo el mundo. Que es además una pandemia que ha marcado mucho en nuestra comunidad y en el que las lesbianas justamente han cobrado un papel súper importante. Yo justo ahora me encuentro en el montaje de Un Corazón Normal, una obra de teatro que habla justamente de esto y habla de una doctora que acompañó esta lucha. Y bueno, podemos citar una inmensidad de mujeres aliadas dentro de nuestra comunidad, pero las lesbianas, creanme ustedes, que han sido unas grandes aliadas, unas grandes precursoras del movimiento. Y bueno, no se diga las mujeres trans, quienes también de alguna manera han sido las disruptoras del sistema. Qué interesante, qué interesante que nos planteas todo esto y que ha motivado pues mucho tu participación en el tema legislativo. Y yo te recuerdo particularmente en la lucha acá en Michoacán, eras tu secretaria de diversidad sexual de Morena y estuviste muy muy cercana a la lucha por el matrimonio igualitario en nuestra entidad. ¿Cómo se dio este tema? Fíjate que fue algo muy padre, muy bonito, porque pues estamos hablando, sí, justamente de 2015, 2016 aproximadamente. Pues de entrada que tendría como 21 años, yo creo más o menos, ¿no? Sí. Sí, más o menos, 22 años tal vez. De la edad oficial, ¿no? Como de muchas cosas. Sí, efectivamente. Y pues recuerdo cómo había esta unidad de parte de los colectivos que ahorita he visto como un poquito divididos y con sus propias agendas. Exactamente, lo cual también es muy válido, pero en aquel momento lo recuerdo como algo verdaderamente icónico, por decirlo de alguna manera, porque todos los colectivos, todas las organizaciones estaban allí. En torno a una causa. Exactamente, cuando llegamos al Congreso, yo no veía a los de las organizaciones, entonces me meto hasta el pleno de la Cámara de Diputados a nivel local y saludo al maestro Gerardo Herrera. Le digo, maestro, ¿cómo va el tema? Etcétera, ¿no? Y me tocó estar allí viendo cómo se votaba la iniciativa de matrimonio igualitario en el estado de Michoacán, pues obviamente brincamos de felicidad. Claro, porque además nos convertimos en la tercera entidad, ¿no? Exactamente, fuimos los primeros. Sí, Michoacán siempre, y yo creo que también mucho gracias a ti, Celeste, ha sido impulsor de los temas de diversidad. Sí, la verdad es que mira, también aquí es donde tenemos que reconocer lo políticamente correcto, y si hay algo que yo reconozco al gobierno anterior, es eso, el impulso que siempre le dio al tema de diversidad sexual. Sí. Que no sé si hubiese sido otro gobernador o gobernadora, si lo hubieran atendido. Sí, sí, sí. Bueno, sí, seguramente, porque además estaba acompañado, ¿no? Yo creo que de mucha gente de la comunidad, y de alguna manera le acercaban el tema, y poco a poco él se fue abriendo, y yo recuerdo también algunas mesas en las que tuve oportunidad de participar, y bueno, sí se sentó muchos compromisos, muchos de ellos no cumplidos, ¿no? Muchos también creo también impulsados un poquito como por la inercia, justamente de lo que estábamos nosotros creando, porque además hay que decirlo, ¿no? Morena es la primer secretaría, es el primer partido desde su fundación, tiene una secretaría de diversidad sexual, que ha generado pues una multiplicidad de temas a nivel nacional, que ha impulsado también muchos perfiles. Sí, y que lamentablemente en este sentido, y digo lamentablemente porque ahorita digo lo afortunado, pero en este momento digo lo desafortunado, pues recordaremos que justamente en 2021 aquí en el estado de Michoacán se nos dieron unas situaciones en las que por acciones afirmativas, que por cierto tú estuviste muy de cerca defendiendo todo este tema, entonces imagínate, pues por decirlo de alguna manera, que poca, que todo este activismo que viene no de unos días, no de unos meses, sino de años atrás. Así es. Y estamos luchando para que se nos abran estos espacios en los diferentes ámbitos políticos, educativos y demás, y de la noche a la mañana una persona que no sabe ni siquiera qué son las siglas LGBTIQ+, ya está aparentemente representándonos, ¿no? Y sin que nosotros sepamos quién es por protección de datos personales. Y por eso digo que quedé desafortunado, porque fue algo que se dio dentro de mi instituto político, y claro que duele, y claro que estamos luchando, y en ese sentido pues también porque de pronto digo esta palabra desafortunada, porque es donde los activistas más han reclamado. Sí. Y como a la persona que también conocen que lleva esta bandera soy yo, pues me ha tocado enfrentar estas críticas, estos reclamos, esto... Porque la expectativa además hacia Morena y hacia la Cuarta Transformación en lo general, pues es muy amplia, ¿no? Y en materia de diversidad, pues bueno, no se diga. Y justamente hemos sido los recipientarios un poquito como de estas luchas, de estas causas que además pues se han engrandecido, me parece, un poquito a partir de este trabajo que hemos desarrollado. Pero también hay que decirlo, ¿no? No solamente fue Morena o es Morena quien está, digamos, como en esta polémica, sino todos los partidos políticos. Obviamente se acentúa en nosotros, pues justamente por esta diferencia que tenemos y que hemos pues puesto sobre la mesa, ¿no? Nadie más en sus estatutos, y decir estatutos es obviamente decir, ahora sí que en nuestro acta de nacimiento está determinada la causa de lucha. Sí, efectivamente, y por eso ahora sí voy a decir lo positivo de todo esto, porque Morena es el único instituto político que nos ha abierto espacio y con ello demostramos que no es simulación. Desde 2018 que tuvimos a bien estar en Cámara de Diputados a nivel federal la diputada Wendy Briseño del Estado de Sonora, que también fue una diputada abiertamente lesbiana, su servidora, que fuimos las dos primeras. Y en esta siguiente legislatura, que es la tercera para Morena a nivel federal, pues ya entra Salma Luévano y entra María Clemente, ambas diputadas trans. Nuevamente estamos rompiendo, haciendo historia, estamos rompiendo paradigmas. Y por otra parte, pues también mencionar a los diputados locales que tenemos en todo el Estado, en toda la república, ¿no? Sorprendente. Ángel Tenorio en Hidalgo, nuestra dirigente nacional allá en Sinaloa, en Veracruz. Chincoya. Chincoya. En fin, o sea, estamos teniendo un parteaguas que ningún otro partido político lo tiene. Pero además es un parteaguas, Celeste, que yo lo veo en el mundo. O sea, me parece que nadie más lo ha hecho nunca en el mundo. Y estamos hablando que estamos contra potencias mundiales, en donde se cree que el tema de diversidad sexual está avanzando, pero realmente, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, ha retrocedido en Estados Unidos. Entonces, me parece que acá, con paso contundente, se están realmente defendiendo las causas, un poquito también como el feminismo, ¿no? Que acá hemos sido un poco como golpeados por el tema, pero realmente nosotros, con acciones, estamos demostrando ser también un movimiento feminista. Sí, desde luego. Y además, como bien lo comentas, estamos de alguna manera escalando a pasos agigantados, porque no solamente es ese hecho, sino que, por ejemplo, y que tú lo comentabas al inicio, el tema internacional. Cuando llegamos a Cámara de Diputados, nuestro primer objetivo fue crear una comisión ordinaria que hablara de los temas de diversidad sexual. Entonces, allí se creó... ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque además, has de saber que la semana pasada se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para conformar una comisión de diversidad. Eso es todo. No, y entonces, pues justamente llegamos y la primera observación que traía la sociedad civil es esa. Queremos una comisión que atienda nuestras problemáticas también. Lo platico con nuestro coordinador en aquel momento, Mario Delgado, y me dice, ok, Celeste, pues vamos a darle, pero no lo anunciemos. No lo anunciemos porque una vez que salga hacia afuera vamos a tener este, pues, el... ¿Que asumir el costo político? No, no, no tanto eso, sino que vamos a tener el golpeteo de la oposición y a lo mejor si lo tenemos no puede avanzar. Sí, mira, quien lo fuera a decir, y cuando ahora, y lo vemos mucho en los medios de comunicación, en la radio sobre todo, ¿no? Justamente ahora ya en esta legislatura, nos estás hablando de la anterior, pero ahora en la nueva se dice, ¿no? La legislatura de la diversidad. La diversidad. Paridad, la inclusión y... Y la diversidad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo pasamos justamente de esta situación un poco, pues, media oculta? Quizá como para medir terreno, ¿no? Porque debemos entender mucho que en el ámbito legislativo, pues, están estas competencias, ¿no? Ideológicas, políticas, partidistas, y que obviamente uno tiene que ir ahí, pues, haciendo cabildeo, ¿no? Y todo este asunto para que obviamente las cosas resulten en positivo. Sí, efectivamente, y afortunadamente fue así, con mucho cabildeo, con mucho trabajo, y sobre todo ya una vez que se había logrado el consenso de la Junta de Coordinación Política, pues, mete directamente a la nueva ley orgánica y sale. Y ya quedó conformada además de manera permanente. Que es un poco lo que estamos proponiendo acá en el Congreso del Estado. Queremos que esta comisión ya se quede. De hecho, está pasando un poco por la comisión de dictamen, quien de alguna manera va a establecer que esta ya quede en lo posterior. También será la comisión de dictamen, quien justamente esta semana, y ojalá nos puedas acompañar, vamos a presentar la iniciativa del Congreso LGBT, que a diferencia de otras propuestas, va a ser un congreso que estamos proponiendo de amplio, ¿no? No solamente juvenil, porque creo que en otros estados, organizaciones como JAG, LGBT Rights, que además también hay que decirlo, están impulsando mucho a un partido político, que es Movimiento Ciudadano, y ellos le han dado un poco como la visión juvenil, ¿no? Pero acá estamos un poco como ante la propuesta de atender a todas las interseccionalidades, es decir, no solo jóvenes, también adultos, y desde luego todas las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, pero además también considerar si se pertenece a algún grupo indígena, discapacidad, etcétera. Pero bueno, ya hablaremos en otra emisión un poquito más de esto, ahora nos queremos concentrar un poco como en la trayectoria que tú has desarrollado, y ya nos platicaste un poquito de los retos que para ti implicó ser, además, la primera secretaria de diversidad sexual acá en la entidad. Tuviste desde luego muchos retos, ¿no? Porque abrir esto en una institución política, pues naciente, ¿no? En aquel entonces, pues implicó muchos retos. Yo soy un poco de la idea de que a veces las instituciones de alguna manera institucionalizan un poco como la homofobia, la lesbofobia, y bueno, todas las fobias en materia de diversidad sexual, y seguramente tú te enfrentaste a muchos de esos retos como líder. Fíjate que sí, pero más allá en mi región. Acá en Morelia, en la capital, pues no representaba realmente mayor complicación, sino más bien en los lugares rurales o de pueblos originarios, en los que incluso recuerdo mucho en Puruandiro, habíamos ido justamente con el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A una gira. A una gira, y otra ya la bandera de la diversidad sexual. Y de pronto, la persona que nos está presentando dice, y la compañera Celeste Asensio, secretaria de pueblos indígenas. Ajá. Y Andrés Manuel dice, no, no. Eh, de... Diversidad sexual. Diversidad sexual. Qué maravilla Celeste. Y entonces, este... Nuestro presidente reconociendo. Las diferencias. Ajá. Se me llaman los ojos de lágrimas. No, y entonces, pero la persona que nos estaba presentando no ubicaba la bandera, yo creo que ha de haber dicho, pues está morenita, vas a decir que se fue los indígenas, ¿no? Y entonces, así cuando íbamos a alguna, alguna de las comunidades, lo que nos decían era, secretaria de género. Ajá. O sea, difícilmente podrían utilizar las dos palabras, diversidad sexual. Te querían encasillar en el tema de mujeres. Exactamente. Les ha costado mucho trabajo, Sí. Decir que existimos. Sí. Las personas diversas, sexuales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues decimos, venga, pues hay que darle todavía más. Claro, claro. Yo creo que esto, de alguna manera Celeste, no dudo que te haya como motivado, ¿no? A seguir como en la batalla, ¿no? Porque, pues obviamente nuestro presidente en aquel entonces estaba en la lucha por el rescate de la nación, y lo digo así de, no es este, un eslogan, es realmente una frase que me parece que envuelve, pues la esencia de nuestro movimiento, ¿no? Que es el rescate de la nación, porque realmente estaba en manos de corruptos, que lo único que hacían era, pues justo, eso, enriquecerse. Sí, porque justamente en aquel entonces estamos hablando de 2016, 2017 aproximadamente, entonces eran asambleas en las que estábamos a lo mucho, yo creo que de las asambleas más grandes que llegábamos a tener eran de 50 personas. Sí. Y, pues nosotros ahí estábamos pensando y creyendo que íbamos a tener la presidencia de la república, y, oh sorpresa, ahora tenemos muchos estados de la república. Bueno, recientemente ganado con la maestra Delfina Gómez. Sí, efectivamente. ¿No? Que seguramente estuviste muy ya al pendiente de la jornada. Sí, ahí estuvimos este, muy, muy pendiente, sí. Mucho la lucha, me da mucho gusto. Bueno, nos, también, obviamente has abordado dentro de tu trabajo legislativo, otro, pues a ti te tocaron las reformas estructurales, ¿no? La reforma educativa, en seguridad, ¿cómo ha sido enfrentar estos, estos grandes, estas grandes, pues digamos, las bases de la cuarta transformación? Pues mira, la verdad es que ha sido bastante complicado, no son temas que se puedan comprender, porque, pues todo viene como de una estrategia meramente pensando en la paz social, pensando en que se pueda transformar a México, sin embargo, pues también tenemos que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Sí. Esto va por el camino correcto, siempre y cuando sigamos en el gobierno. Sí. Pero y si, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si no? ¿A quién le estaríamos entregando todas estas reformas que nosotros lo hacemos con la mejor voluntad, ¿no? Sí. Y en ese sentido, y pues la que más habla y aborda el tema de diversidad sexual, pues es al artículo tercero constitucional, que me la paso yo mucha parte del tiempo yendo a escuelas, de todos los niveles de estudios, diciéndoles la importancia de la educación sexual en nivel básico, nivel medio superior y superior. Y que ahora ya está implementado en la reforma, bueno, en la estrategia, ¿no? De la Escuela Nueva Mexicana. Efectivamente, y que justamente por eso estoy yéndome a casi todas las escuelas, porque está habiendo mucha resistencia de parte de docentes y padres de familia. ¿A qué te enfrentas, Celeste? Lo que sucede es que luego los padres de familia e incluso los chavos han dado estos días acá en las escuelas, les digo, disculpen, ¿ustedes qué piensan? ¿Que se les debe hablar o no a los niños de educación sexual? Y siempre se dividen. Levantan el 50% la mano diciendo que no se les debe hablar y el otro 50% diciendo que sí. Entonces les digo, a ver, ¿por qué no? Pues porque son niños, ellos no necesitan saber de educación sexual. Y les digo, pues porque son niños, tendrían que saber más de educación sexual, ¿no? Sí. Por muchas razones, desde prevenir abusos sexuales, violaciones sexuales, que les va a marcar el resto de su vida un trauma. Así es. El embarazo adolescente. Exactamente, sí, todos esos temas los abordo en las charlas que tengo con estudiantes para decirles, chavos, chavas, chaves, ¿no? Chaves. Aprendamos. Sí. Aprendamos a caminar antes de querer correr porque si corremos sin conocer preservativos, sin conocer riesgos, sin conocer cuidados y métodos, etcétera, nos vamos a tropezar y una vez que tropezamos, deserción escolar, este, abortos clandestinos, embarazos no deseados, etcétera, ¿no? Te cambia la vida. Exactamente, entonces les digo, pues, ¿para qué? Mejor informémonos y si queremos comenzar una vida sexual activa, hagámoslo de manera educada, consciente e informada. Fíjate que, que bueno que lo señalas, justo hace unas semanas hablaba yo con un médico del Capacits y me decía, me daba el alarmante, la alarmante cifra de infecciones en VIH y con una alta recurrencia justamente en las infancias, o sea, ya brincó el ámbito del adulto y ya se empezó a insertar justamente en los más pequeñitos, ya no solamente, bueno, sabemos que una de las vías de transmisión es la, es la natal, ¿no? De madre a hijo y que, pues, hace un esfuerzo obviamente para evitar este, este contagio, pero ya verlo en pequeñitos que inician una vida sexual desde temprana edad, pues, es realmente alarmante y, pues, no hay que soltar, ¿no? Justamente las estrategias en salud. Sí, fíjate que justamente con el colectivo Michoacán es Diversidad y Convíve a C, hemos estado realizando pruebas rápidas allá en mi región, en la meseta Purépecha específicamente y la primera vez que fueron, les dije, ¿saben qué chavos? Si no llega ni siquiera a 30 personas, no hay que sentirnos mal, estos son temas nuevos acá y luego también es como de, ah, la gente muy chismosa, ¿no? de que, ¿ya viste quién fue a hacerse la prueba? Ya dan por hecho, ¿no? Exactamente. Y afortunadamente hemos tenido buena, buena respuesta de la población. Sí. Lo malo es que sí, están saliendo positivos en comunidades originarias. El tema que se da mucho acá es el tema de migración. Se van, este, los hombres generalmente a Estados Unidos. ¿A dónde se van en Paracho? A Estados Unidos. ¿A qué parte? Generalmente se van a California, a Franklin. A Franklin, que está en el sur, norte. Norte. Ok, ¿ya para San Francisco toda esta área? Ajá. Ok. Lo sé porque también yo tengo mucha familia allá. Yo también, pero están más al sur. Sí. Porque depende mucho como de la zona del estado, ¿no? Ajá. Y digo, ya la verdad no conozco a Estados Unidos, pero bueno, el punto es que cuando regresan, pues ya vienen con estas infecciones o enfermedades. Sí. Contagian a sus esposas y se vuelven a ir. Sí. Entonces, el índice de VIH en mujeres también está aumentando, ¿no? Sí. Eso por una parte y lo otro en jóvenes. Ajá. Hemos llevado las pruebas rápidas de VIH a los, sobre todo a los centros de estudio de nivel medio superior y superior, a las escuelas. Y en las escuelas estamos teniendo resultados positivos. Sí. Ya sean docentes o en estudiantes. Lo bueno es que se están detectando al tiempo. Sí. Porque difícilmente una persona acude o se informa o conoce que están estas pruebas, ¿no? Entonces, pues es parte, es parte de lo que tenemos que hablar de educación sexual y que no es para nada malo porque luego se piensa, ¿no? Fíjate, hemos estudo en las escuelas y allí en redes sociales de pronto decían está promoviendo la pedofilia. Y yo, ¿en serio? No se dan cuenta que lo que estoy promoviendo es que deje de haber estos abusadores en contra de los niños. Claro. Porque la red de infección está ahí, ¿no? Claro. Y otros que están promoviendo la ideología de género y otro que están mal educando a los niños y yo así de ay, señores, señoras, mínimo, vayan a escuchar la charla. Claro. Mínimo, ¿no? Claro, es algo que les va a ayudar. Claro. ¿No? A ellos, a ellas, ¿no? Fundamentalmente. Y pues ya, o sea, hemos estado al pie del cañón y de pronto otro. ¿Qué hace una diputada federal en las escuelas? No tendría que estar en San Lázaro si estoy defendiendo la iniciativa que yo propuse, que yo presenté, en este caso una reserva nada más al artículo tercero, en el que se incluye educación sexual en todos los niveles de estudio. Guau. Eso es lo que ando haciendo. Sí. Y es parte de mis funciones como diputada, pero sobre todo como ser humano. Claro, y que además ha sido un aspecto fundamental justamente de esta reforma educativa y que además es promovida desde luego por todas las instancias de gobierno, la Secretaría de Educación Pública y bueno, todas las instituciones que acompañan, que han acompañado mucho la estrategia y que eventualmente se está volviendo más grande porque entiendo ha incluido, ahora incluye en la estrategia a derechos humanos, al Instituto de la Mujer, o sea, es una iniciativa multi-institucional y multi-abordada, multidisciplinaria. Sí, porque no solamente es el tema meramente en cuanto al término biológico, ¿no? O sea, ahora se les está enseñando a los niños que no nada más existe un modelo de familia. Así es. Que existen más de cinco modelos de familia, ¿no? Familias entre dos hombres y un niño entre dos mujeres y tres niñas, o sea, cuestan... Están a redes solteras. Exactamente. Y tal pareciera que eso es lo que les molesta, la diversidad que existe en nuestro universo. Sí, es lamentable. Y es que justo se les creo, a mí me parece que uno de los ejes de la lucha implica justamente a la familia, que fue un tema que le dejamos mucho tiempo a la derecha y que obviamente la dogmatizó, ¿no? La tiene bajo estos criterios pues judío-cristianos, ¿no? Que establecen que tiene que ser un hombre y una mujer, etcétera, y que deriva pues parte, a partir de la lucha por el matrimonio igualitario y que ahora ha implicado algunos nuevos retos, ¿no? Justamente como el reconocimiento de hijes o hijos o hijas de padres en relación homoparental y de chicas en relación lesbo-maternal y que ahora justamente pues bueno, acá en Michoacán estamos un poco como en la discusión pública, acá este medio de comunicación en muy distintos espacios pues tenemos la oportunidad un poco como de generar reportajes de entrevistas en los que damos cuenta justamente de esta necesidad toda gente ya de por sí está bien saturada pero estos temas en lo particular como hacia dónde ves que caminen a partir del trabajo que en materia federal tú estás teniendo hay algún hemos visto algún acompañamiento ¿no? de parte de otras figuras pero ¿cuándo tocará turno? porque muchas de ellas dependen justamente de la estrategia del ámbito federal ¿no? por ejemplo el tema de las actas de nacimiento aunque obviamente también hay acá un ámbito local ¿no? que es justo el que es el emisor de la acta de nacimiento que es el registro civil pero ¿tú cómo ves un poco como el panorama en este tema de la familia? mira son diferentes aspectos por una parte y como bien lo comentaba creo que fundamentalmente por ejemplo si a mí me preguntaran ¿qué fue lo más importante que hiciste de 2018 a 2021 en el ámbito legislativo incluso más allá de la creación de la comisión de diversidad sexual es esto educación sexual integral en todos los niveles de estudio que aparte esa es otra cosa tú sabes que nuestro artículo primero constitucional si bien es cierto que prohíbe la discriminación también es cierto que tiene varios detalles ¿no? en cuanto a orientaciones preferencias identidades y expresiones de género que lo enuncia todavía como preferencia ¿no? exactamente y en el artículo tercero tristemente no fue la excepción se presenta la iniciativa la reserva como educación sexual se va al senado y regresa como educación sexual y reproductiva entonces nos sigue hablando de toda la falta de educación que tenemos en el ámbito legislativo porque el término correcto según algunos y algunas sexólogas pues es educación sexual integral porque dentro de la educación sexual integral abarca lo reproductivo claro entonces y desde allí parte el el siguiente exactamente y lo siguiente bueno a lo mejor también es porque soy hija de maestros pero considero que realmente lo único que puede transformar la vida de un país o de una nación es la educación y si hablamos de educación sexual mayormente porque por falta de educación sexual es que tenemos tanta deserción escolar sí entonces en la medida que generemos esta tensión pues vamos a generar que haya más apertura que sigan estudiando las y los chavos claro claro porque no solamente es el tema económico no solamente es la falta de recursos para ir a la escuela para tener alimentación etcétera sino que justo los chicos a esta edad empiezan a tener relaciones entonces la chica ya queda embarazada imposibilitada para continuar con los estudios y bueno hay hay un rompimiento justamente de la cuestión social sí exactamente porque entonces ¿qué pasa? y que tengo muchas amigas aquí en mi pueblo bueno no tantas pero sí una que otra que tiene su esposo tienen sus hijos y aparte siguen llevando una doble vida con su pareja sentimental sí ¿por qué? pues porque precisamente se adelantaron tanto al tema sexual que primero quedó embarazada y ya después se dio cuenta que había esta gama de posibilidades ¿no? sí y en ese sentido pues también es donde decimos ok tenemos que abrirnos tenemos que aperturarnos a decir que sí existen muchos tipos y modelos de familia pero que en el caso concreto de lo que preguntabas pues también está fíjate que la legislatura pasada yo recuerdo que les decía que tendríamos que presentar una iniciativa para que este se me olvidó cómo se llama la instancia que es como Equeopredo aquí ok acá a nivel pero la comisión también se me fue para atender la discriminación el CONAPRE exacto sí Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación pues teníamos que llegar también a sancionar ¿no? entiendo que de pronto están siempre estos dos criterios muy peleados de que ¿por qué siempre hay que sancionar y hay que ser coercitivos y no sé qué? y los que dicen no, mientras menos se sanciona es mejor pero si ya tenemos a esta a esta instancia esta dependencia pues hay que darle las facultades para que pueda resolver de mejor manera que no se vuelva un elefante blanco ¿y sabes cuál era la postura de otros diputados? hay que desaparecerla porque no sirve para nada si no sanciona ¿para qué está allí? nomás como elefante blanco absorbiendo recursos entonces desde ahí te das cuenta de cómo estamos en México con nuestras mentalidades legislativas que mientras unos queremos darle más facultades a ciertas dependencias para otros es mejor que ni exista y justo al principio de la administración hubo una gran polémica sobre la permanencia o no de esta instancia de gobierno por ahí se proponía incluso que pudiese adherirse a la secretaría de gobierno a lo mejor pues para tener un menor gasto tener una simplificación de servicios que eso a primeras luces pues se ve promisorio sin embargo como bien dices hay temas fundamentales que ahí se abordan y que pues bueno para un análisis mucho más profundo pues se requiere realmente como poner todos estos elementos sobre la mesa no pues sin duda Celeste ya casi nos estás aquí rendiendo pues todo un informe de mucha de tu labor legislativa cosa que te agradecemos y que muchas veces resulta necesaria porque a veces solamente vemos pues ciertos momentos de los personajes etcétera y no tiene uno pues realmente como todo el panorama y eso obviamente genera un sesgo pues enorme además creo que el año pasado ¿verdad? tuviste oportunidad de rendir un informe por acá en Morelia sí efectivamente generalmente todos los informes los había hecho bueno salvo los de la pandemia que fueron incluso de manera virtual pues los había hecho allá en Paracho en esta ocasión dijimos bueno vamos a salirnos un poquito de de lo que es mi pueblo y vámonos a la capital del estado y esto que te he platicado es únicamente y casi todo en torno al tema de diversidad sexual pero la verdad es que como cuento con estas cuatro interseccionalidades bueno ya no la de joven ya pasó a penitas a segundo termino pero al seguir contando con tres interseccionalidades que como dijo una persona y creo que nunca me había quedado el 20 me dice Celeste que esto estas tres interseccionalidades que tienes las vas a tener el resto de tu vida ¿no? mujer indígena y lesbiana y tenías joven eran cuatro ajá pero eso ya 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 creci porque además así se llamó tu comisión ¿no? de diversidad sexual y jóvenes ajá juventud y diversidad sexual y entonces pues en este sentido sí venimos acá a Morelia presentamos el informe apenas el año pasado y allí fue donde comenzábamos a hablar también acerca de una ruta transformadora en la que pudiéramos recorrer todo el estado de Michoacán los 113 municipios este incluido Cherán que se rige porosos y costumbres entonces vecinos además te ha tocado acompañar mucho esta lucha ¿no? que ahora se ha vuelto emblema de nuestro gobierno en el estado que es el tema de los autogobiernos del presupuesto directo sí efectivamente que también ahí es otro tema pero te digo y ya si no luego otra vez vamos a tener que regresar porque una cosa es autogobierno sí y otra cosa es el presupuesto directo sí entonces son o sea créeme que de pronto intentar comprender todo esto sí está como es un universo tremendo y bueno si lo haces además este de la mano de una persona como tú que tiene una cosmovisión tan amplia porque obviamente vivir desde la desde el ser indígena no hombre qué maravilla ¿no? porque obviamente tienes una lectura del mundo pues súper amplia pues sí porque aparte te voy a decir una cosa que bueno ya entrando en confianza de Cherán por ahí este fíjate que casi nadie sabe que mi primer nombre es reina sí entonces me llamo reina celeste sí reina porque toda mi familia materna mi mamá yo nací el 5 de enero sí y mi mamá traía una carga católica muy grande entonces me dice reina porque no escondí antes de los reyes magos claro y mi papá además es una tradición en las comunidades indígenas sí claro acá por naranja en todos lados sí bueno en todos lados de nuestra región de meseta purépecha no sí y por otra parte mi papá que 100% fue hablante purépecha que fue maestro etcétera pues él siempre nos inculcó un respeto por todos nuestros reyes purépechas sí o emperadores sí y entonces a mí me puso celeste mi hermano mayor se llama ángel por mi mamá tanganzón por mi papá wow príncipe purépecha claro entonces desde allí pues parte de bueno o sea lo llevas hasta en el nombre lo traes tatuado exactamente sí entonces sí es un poco curioso por decirlo de alguna manera porque sí te permite honrar al fuego al viento a la tierra a toda la madre naturaleza y al mismo tiempo pues respetar en esta ambivalencia la religión claro y en ese sincretismo cultural que además creo que es un componente esencial ahora en la cultura purépecha claro y que lo vemos pues manifiesto justamente en la celebración del año nuevo y en todas estas festividades que tienen justamente esta pues este doble ámbito que es lo religioso o sea tenemos la fiesta justamente de San Miguel Arcángel que son como los santos emblemáticos de la cultura purépecha los reyes magos San Isidro Labrador San Isidro Labrador este que se celebra en mayo que es este San Isidro Labrador se celebra el 15 de mayo el 15 de mayo y tenemos este otro santo que es San Luis Rey y ahora en agosto bueno San Francisco de Asís San Francisco el 4 de octubre claro porque además son fiestas súper hermosas y en donde también vemos el este lo he platicado en otros espacios hay siempre un componente porque yo siempre soy bueno soy comunicólogo y de alguna manera siempre estoy como observante de estas manifestaciones culturales hay componentes de diversidad ahí siempre los veo claro que sí o sea y yo se los he dicho también ahora con todo el tema de lo de la marcha este porque de pronto nos decían es que en las comunidades originarias no existen las lesbianas no existen los gays y así de bueno entonces esta danza de las malinguillas díganme ustedes de allá para acá los cúrpites díganme ustedes que representa este porque es un hombre vestido de mujer así es la malinguilla es la que va al centro de los cúrpites los cúrpites la rodean sí 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 entonces este pues va desde allí y pues prácticamente de que esto ha existido desde siempre sí ahí he estado sí es malinguilla o maringuilla es con él o con R es con bueno yo yo lo conocí como con R pero seguramente habrá que hacer es con R es como de María justamente ok 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 sí 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 y que justo nuestro amigo Martín de Pátzcuaro por ahí se fue justo con esta representación sí fíjate que yo lo vi ya casi al final sí bueno me dijo que llegó tarde pero hubiera estado excelente que nos hubiera acompañado durante el recorrido sí algo muy bonito su traje claro porque además creo que hay que reivindicar mucho justamente este papel yo lo he visto en otras manifestaciones justamente en el año nuevo purépecha con esta marcha que hacen por todo el pueblo bueno lo vimos ahora en la cuinchecua y bueno nos podemos llevar aquí todo el programa justamente con todas estas enunciaciones culturales y que justamente Héctor Robalcaba ¿no? el antropólogo señala que no que no no es que no haya estado en nuestra cultura sino que justamente la visión cristiana lo eliminó él señala y de acuerdo a serios estudios antropológicos que hasta cinco géneros llegaba a haber en muchas de nuestras culturas este prehispánicas y bueno lo vemos manifiesto ¿no? con los zapotecos y las mushes que están en el Istmo de Tehuantepec sí efectivamente y que como bien lo comentas o sea hay algunas personas que le tienen miedo a lo intersexual cuando precisamente en otras culturas las personas intersexuales eran consideradas como lo más lo más grande de ambos mundos de lo masculino y lo femenino o del hombre y la mujer sí y que están también en otras culturas como los apaches ¿no? con esta cuestión de los dos espíritus y bueno manifestaciones que están siempre ahí muy presentes y que además hay que señalar ¿no? más del 2% de nuestra población nace intersexual y también hay mucho que trabajar mucho que legislar para justamente desde el nacimiento evitar mutilaciones de las personas eh demos un un salto justamente ya hacia esta parte celeste de las marchas del orgullo purépecha que ha representado para ti acompañar esto que ya se está volviendo una tradición y que justo este fin de semana se acaba de celebrar acá en Paracho híjole pues mira la verdad es que lo que siempre he comentado es que es muy fácil Poncho Ponche este ir a marchar a Morelia ir a marchar a Guadalajara Ciudad de México Argentina si tú quieres ¿no? Buenos Aires pero lo difícil es que cuando eres de una comunidad pequeña cuando todos te conocen cuando todo mundo te puede señalar salir y decir me siento orgullosa de ser como soy independientemente de lo que tú digas de lo que tú me señales de cuántas veces me juzgues y entonces este ya la verdad la idea estaba allí ya estaba ya estaba desde hace mucho tiempo lo que faltaba era quitarse el miedo a todo lo que te ibas a enfrentar exactamente porque pues ahora sí que o sea llevo la diputación con 25 años la más joven ¿no? no había otro chico más joven Sebastián Aguilera de Chihuahua nadador super guapo por cierto saludos Eva si nos ves algún día y bueno entonces pues le entramos y digo hace como la primera marcha del orgullo fue en 2022 y aproximadamente desde 2020 ya estaba con la idea de decir vamos a hacerla y vamos a hacerla pero al mismo tiempo como que no me animaba porque te digo no es fácil entonces pues ya pasa la pandemia pero hubo un factor importante de Ponche que es que me vuelven a dar una diputación y me la vuelven a dar por la vía plurinominal pero ahora me la dieron también por el tema de ser de una comunidad originaria entonces ahí fue donde dije Celeste estás en deuda estás en deuda porque sí muy chingona yéndote a marchar allá en un espacio seguro de alguna manera exactamente pero a ver sal aquí a ver sal con todas las demás personas que también somos de aquí y entonces no son pocas no son pocas no y faltaron un buen porque estábamos en horario laboral todavía el sábado allá se trabaja y entonces empiezo a mandar mensajitos amigos amigas hubo quienes me dijeron yo no sé por qué me mandas mensaje a mí si yo no soy cuando todo pues mundo sabe ¿no? otros que me dijeron el closet tan necesario a veces para resguardar la seguridad física y se respeta y laboral y entonces dije bueno ok o sea entiendo que no estés preparado todavía para tu salida del closet públicamente y otros amigos me empezaron a decir va vamos vamos a hacerlo vamos a hacerlo entonces nos lanzamos y teníamos mucho miedo porque nuestras comunidades no creas que se resuelven las cosas mucho dialogando que digamos sino que de pronto agarran allí algunas acciones un poquito más violentas teníamos miedo de que nos fueran porque estuvimos recibiendo muchos ataques verbales todo tiempo durante toda la organización desde que se supo que iba a haber una marcha del orgullo purépecha hubo personas que nos dijeron no utilicen la palabra purépecha para sus cochinadas si no utilicen a los purépechas para ese tipo de etcétera no dijeran tit 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 y hacerlo desde dentro celeste que es un gran reto si y que por eso te digo luego hay personas que también se pone mucho en duda si paracho es o no pueblo originario si celeste ese tema está buenísimo nos da para muchísimo pero necesito hacer un corte si nos lo permite acá nuestro productor vamos a hacer un pequeñísimo corte y seguimos con esta segunda parte te parece nos vemos en unos minutitos recuerden que estamos en EYE el programa más inclusivo del sistema michoacano de radio y televisión whose bodies our bodies whose rights our rights cuerpo de quienes de nosotras derecho de quienes de nosotras decisiones de quienes de nosotras sean draft nosotras nosotras nosotras